All right, can you just talk to us about this feeling, what you're feeling now, does it live up to how you kind of pictured it all season? First and foremost, hello with everybody from the media, MMA media, and yeah, I'm very happy with the moment. I'm sure it hasn't fully kicked in yet. Now, as soon as I get back to my hotel room, I'm probably going to, like, lay down and, like, have a minute just to, like, think about it and really, like, breathe on it. And there was a little teeny bit of controversy. People on Twitter thought maybe it was a little bit of an early stoppage. I'm wondering what you felt in there. Did you feel like it was too early? And do you feel like maybe people are just being negative because it's Twitter? No, 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 no. I just go into the cage and do my job, just to do my job. Like, I just, if the referee, like, intervenes, like, that's his job as well. So, uh, personally, I do think it was a good stoppage. Like, I saw his look, I saw his face, his eyes, and, uh, he was gone. Like, he was just, like, standing there because he's a tough fighter, but he was gone. And last one for me, what's the first thing you're gonna buy when you walk out of here? He says, ¿qué es lo primero que te vas a comprar cuando salas aquí? Eh, lo primero, lo primero que me voy a comprar saliendo de aquí del estadio, creo que va a ser una hamburguesa con todo mi equipo, ¿no? So, the first thing, uh, the first thing I'm gonna buy as soon as we leave the arena, it's gonna be a, a burger, for sure, with my whole team. So, uh, congratulations. Uh, just, uh, talk to me about even, uh, during the fight, uh, when you saw, at least, at the meat, you know, that was all right there, and then I was trying to, uh, set it up the whole entire time. So, can you repeat that? I was saying that during, uh, during the fight, I mean, of course, your signature, uh, meat, uh, were you trying to set it up the whole entire time, or were you just, you know, like, what happens when you came about? Dice que durante, eh, la pelea, el transcurso de la pelea, vio que estabas como tratando de setear, de preparar esa rodilla. ¿Era parte de la estrategia de preparar la rodilla, o simplemente te lo viste en otro momento? Eh, eh, soy un peleador que le gusta usar mucho, mucho las rodillas, ¿no? En verdad te estaba esperando el momento. Siempre en cualquier pelea me van a ver utilizando rodillas, porque es un arma que me gusta utilizar mucho. I'm a very diverse fighter. I really like to use, like, knees. Like, I love that weapon. It's a part of my arsenal, and yeah, you're always gonna see me go try for, for, for knees strikes on my fights. My last question for you is, what does it mean to bring a champion in, uh, she'd like to be? Y su última pregunta, de él, eh, ¿qué se siente traer un campeonato mundial a Perú? Nada para botar un culo, así que... Esa, esa es una buena pregunta, es, eh, son muchos sentimientos encontrados y, y, y como se dice, no, estoy viviendo el sueño hecho realidad. Yeah, that's a very good question, um, it's a lot of mixed feelings, right now. Uh, I'm really living my dream. Really, like, everybody says, like, getting to, like, a big league is a dream, but actually, like, winning a world championship, like, that's when you really feel like, uh, you've made it. Right here. You got the last on the windmill. You got Claudio right by your side, Marzola behind me. You guys are always at events, you seem very close-knit together as a team. What does it mean to you to represent Perú and bring this belt back to your people? Dice, eh, siempre, eh, te vemos con tu equipo, te vemos con Claudio, te vemos con Marzola, con tu coach. Se ve que son todos muy unidos, ¿cómo se siente traer todo esto y saber que son equipos muy unidos? Eh, sí, somos un equipo muy unidos, empezamos hace muchos años, muchos años, con Claudio cuando éramos niños prácticamente, con Barzola también, con mi entrenador, todos en verdad somos un trabajo, ¿no? Hacemos un trabajo en equipo y como digo, este cinturón no es solo mío, es de mi equipo, también es de Claudio, es de Barzola, es de mi entrenador, es de todo el Perú porque sin ellos no podía haber logrado lo que estoy logrando ahora. Sí, 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 sí ¿Qué tanto te ayudó el coach Iván Iberico en esta pelea, en tu carrera, sobre todo en tu carrera? ¿Y qué tan importante es él en este proceso? ¿Qué tan importante ha sido él en este proceso? Mi entrenador ha sido pieza clave, pieza fundamental para lograr lo que estoy logrando ahora. Para empezar, si no estuviera entrenado con él o si no lo hubiera conocido, no sería campeón del mundo. Estoy totalmente seguro de eso. Me ayudó mucho en mi vida personal, me ayudó mucho en mi vida deportiva. Siempre me apoyó y, como digo, yo estoy parado aquí, es por él, no es por otra persona más. Coach Iván Iberico ha sido realmente un elemento fundamental en mi carrera. Él no solo me ha ayudado a desarrollar todas mis habilidades en mi entrenamiento, sino también me ha ayudado a lograr mejor ser humano, ponerlo en mi vida personal. Sin él, probablemente no estaría aquí hoy. Y la última pregunta, ¿hieres de los momentos durante tu carrera que no creerías que lo hubieras lograr este camino? ¿Y cómo superabas ese momento para estar aquí, como dijiste, para ser campeón del mundo? A través de tu camino, de toda tu carrera, hubieron momentos que quizás como te bajoneaste un poco y pensaste que quizás nunca llegaría a este momento. ¿Cómo superabas esos momentos? ¿Cómo has podido pasar por todas esas cosas? Sí, de todas maneras, hubieron momentos muy duros siempre en mi carrera, ¿no? A lo largo de todos estos años que vengo haciendo artes marciales mixtas, hubo mucho tiempo, muchos días malos, en verdad. Al principio de año, antes de que empiece la carrera, el Grand Prix del PFL, en enero, no tenía ni dos dólares en mi cuenta bancaria, ¿no? Y ahora, si soy millonario, ¿qué te puedo decir? Estaba a punto de tirar mi carrera a la basura a principios de año porque no había resultados, no había nada y gracias a Dios se presentó la oportunidad y ahora, mira, soy campeón del mundo y millonario, ¿no? So, back in January, of course, there's been a lot of dark moments, like, in my career, like, everyone, but back in January this year, so, like, 10 months ago, 11 months ago, I was, like, thinking of throwing away my career, like, basically to the trash because, like, things were not going the way I wanted, and now it hasn't even been a year, and I'm a millionaire, and I'm a world champion, so, yep, everybody has those, like, dark times. Last two questions. Is it, you faced off with the Tresio, the Hulk, the ring, at the end of the fight, just tell me what you think about him as a champion and what you think about that potential fight? I think everybody knows who Patricio Pitbull is, he's, like, a veteran of this sport, so, I respect that, but I'm ready, I'm ready, if he's next, I'm ready, or whoever PFL wants to put in front of me, I'm more than ready to take on that challenge. Jesus, I know you just fought featherweight four times in a row, you've cut a lot of weight, you've become a world champion, is going for the lightweight division and becoming a double champ in your plans? Don't tell me again, I'm sure you've bought a lot of weight. de mi vida deportivamente no y mentalmente me siento muy fuerte o pelear con quien sea estoy listo para para hacer para hacer super peleas no quien quiera quien quiera pelear conmigo yo voy a estar listo so I haven't thought of that yet because you know I just won the tournament but I feel in the best moment of my career like I'm just entering my prime I'm ready for the super fights I don't care any anybody like 145 155 I'm ready for the super fights